Nosotros entendemos con la Intendencia que este municipio, esta comuna, debe estar libre de todo tipo de residuos. Y firmamos una resolución con la Intendente donde implica que todos los desechos, lodos o vertidos que se puedan generar en la prospección, en la búsqueda de hidrocarburos, petróleo y gas, no deben ser de tener como destino final la infraestructura municipal, sea vertedero o cualquiera de las áreas. Pero además lo referendamos en una resolución por tranquilidad. Y que la empresa en sus contactos y en su auditoría normal que tiene con la Dirección Nacional de Medio Ambiente llegue a un lugar o una conclusión de dónde tienen que estar esos trabajos, el resultado de esos trabajos, pero no en la Intendencia de Salto. Ante la duda que se planteó por algunas personas que están ligadas directamente con el medio ambiente, nosotros decidimos cortar la entrada ya hace un tiempo. Eso fue en conjunto con vecinos organizados y sobre todo en la zona de vertederos, lo cual íbamos a mandar a analizar ese tipo de residuos y ver si realmente era lo que ellos habían solicitado para llevar al vertedero. Debido a que no han venido desde hace muchísimo tiempo de esa empresa a tirar ningún tipo de residuo al vertedero, o sea, se decidió por parte de la administración y a fin de dar tranquilidad y ya cerrar el tema, prohibir la entrada al vertedero de esa empresa, digo, sea el residuo que sea. Más allá de que Dinama pueda autorizar la disposición final de esos residuos en los vertederos, nosotros no tenemos la tecnología necesaria para que al ingreso al vertedero de esos materiales provenientes de esas perforaciones puedan ser estudiados para determinar si en ese momento eso tiene o no tiene peligros de contaminación o que puedan afectar el suelo, el agua subterránea o las aguas cercanas a eso.